Ari, me gustaría dejar a Martina y ser tu novio ¡Aaaaaaah! ¡Sergi quiere ser tu novio! No sé qué pasa con Ari y con Sergi Están demasiado juntos, pero no sé si son novios o no Bueno, pues voy a ayudar hoy a Ari Para que Sergi sea su maldito novio Cuando se entere Martina me va a matar Así que antes de que llegue necesito que sean novios Tenemos tiempo muy limitado Pero primero hay que robarle el móvil a Sergi Aunque también tengo un maldito oso Súper mega gigante Y un montonazo de cosas más que paz A ver en este video Porque hoy la pienso liar parda Tenemos que robarle el móvil a Sergi ya ¡Yuuu! ¡Manchi! ¿Cómo estáis hermanos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha empezado vuestro puto día? ¿Cómo estás Tito Max? ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Y vosotros qué hacéis tumbados en la misma cama? Nada, nada ¿Qué hacéis hermanos? Nada, más que queda poco para ganar ¿Cómo que queda poco para ganar? ¡Ah! ¡Estás jugando el Stammergeist! ¡Estás jugando el Stammergeist! ¡Estás jugando el Stammergeist! ¡Hasta que llegó harta! Y os jodió la maldita partida, ¿verdad? ¿Qué quieres? A ver, 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 a ver A ver Os voy a decir un par de cosas muy interesantes Y es por la razón que he venido aquí A ver Estáis muy juntos ¡Demasiado juntos! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? Porque tú tienes novio y tú tienes novia ¿Qué pasa? Pero que no pasa nada aquí, tío Que estás suponiendo muchas cosas tú Estoy suponiendo muchas cosas Porque creo que no es muy normal Que vosotros dos estéis tan juntos Cuando los dos tenéis novio ¿Qué quieres que esté mal? Cuando los dos tenéis una parejita Y sobre todo cuando esa parejita Tú te llevas mal con Oliver Y tú te llevas mal con Martina ¡Y estáis juntos! ¿Quién se va a llevar bien con Martina? ¿Quién se va a llevar bien con Oliver? Ahí ya no entro en que si os lleváis bien O no os lleváis mal Podéis hacer absolutamente lo que vosotros queráis Pero, ¿sois novios o no sois novios? A ver, pues si quieres que te conteste Esa pregunta tan absurda Tendré dos retos Bueno, no, dos retos no Dos preguntas que decirte Vale, me parece bien Ari, o sea, si yo contesto estas dos preguntas Tú me contestas a si sois novios o no Y yo también te tengo un reto Tú también me tienes un reto O sea, que voy a superar Tres malditas pruebas Para confirmar Si tú y tú estáis saliendo Martina llega en 15 minutos Y tenemos muy poco tiempo ¡Ay, pero vamos a preguntar! ¿Cuál es la primera pregunta, Ari? A ver, la primera pregunta es súper obvia ¿Por qué llevas dos cartetines de cada? ¿Y por qué? ¿Sabéis por qué? Porque soy del ¡Ay, soy el puto! ¡Amo, soy del velo! ¡Y vuelvo a comí! ¡No es mentira! ¿Por qué? Porque esto es la fucking moda Ha llegado noviembre Ha llegado el mes de la maldita fiebre Y yo soy youtuber que hace las cosas ¿Qué es diferente? ¿Difé? 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 Noviembre diferente Noviembre diferente Noviembre diferente Por lo cual Hay que ir diferente Y voy en un bañador en noviembre La verdad es que sí Esto es un poco bastante, bastante raro Porque obviamente no me voy a meter Y a la piscina Ni me voy a ir al maldito mar Pero a lo mejor Este mes llueve muchas cosas ¿Pero cómo que llueve muchas cosas? Pues porque este noviembre Amigos y amigas Se va a petar Vamos a tener un montonazo de anuncios Super mega ultra importantes Os digo Que el mejor mes del año Es noviembre Pero un mes muchísimo mejor Es diciembre Vais a flipar Quedan justo dos meses Para que se acabe el año Y vais a simplemente Flipar Vale, vale, Arta Yo confío mucho en ti Y seguramente Sé que habrán muchas cosas tochas Demasiadas cosas tochas En noviembre Pero lo que pasa es que Tengo mi segundo reto Y no solamente es para ti ¿Cuál es el segundo reto, Arie? ¿Qué es que Arta? No va a poder solo ganarlo Pues no solamente es para ti También es mucho más Para la gente Entonces quiero deciros Que si el 31 de noviembre No llegamos A los 3,6 millones De suscriptores En este canal Dejo YouTube ¿Qué tal? No, no ¿Qué acabas de decir? Ari, no ¿Qué acabas de decir? ¡Oh, my God! ¡Qué guau! Dios mío, me fue hermoso Pero, Ari, ¿tú estás bien? En serio Sí, estoy bien Porque sí que la gente se va a suscribir Y que vamos a llevar ¡Qué guau! ¡Qué guau! Por favor, os la pido suscribiros todos Te rompí Por favor, no mucho ¡Máximo squad! Ahora mismo somos más de 3.180.000 suscriptores O sea, tenemos que crecer más de 420.000 suscriptores en un mes Así que máximo squad No olvidéis, por favor, pulsar a este puto botón Que hay totalmente gratis ¿A qué hora? A las 8.40 ¡Esta! Absolutamente Poneros toda la alarma Todos los días Poneros la alarma A las 8.40 Los primeros A los vídeos No perderos Absolutamente nada Porque esto es una puta locura Yo confío en vosotros Vosotros confiad en mí Así que ¡Vamos a petorros! ¡Por ello! ¡Por ello! Ya que has completado Lo que te ha dicho Ari Sí Pues mi reto Va a ser un montón más Yo creo Va a ser muy tocho, Sergi A ver Súper tocho, súper tocho Se sirve, por favor, si se es obvio o no Súper tocho ¿Qué me quedé ahí? Probe, acércate ¿Qué hay? Se puede meter así con... ¡Hala! Se voy a meter... ¡Eh! ¡Uy! ¿A más S? Eh, yo no me gusta A más S Pero no es mi letra ¿A más S? Esa no es mi letra A más S Esa no es mi letra A más S Oye, esa no es mi letra, te lo digo en serio ¿Hay más serpiente? Sí, serpiente Justo eso No será Ari más Sergi No, es Ari más serpiente Bueno, vamos a acabar ya de esto Y te voy a decir ya el reto A ver, ¿qué reto? Tenías que jugar una partida de Stumble Si nos ganas, te diremos si somos novios o no Va a ser difícil ¿Firmamos? 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 A que si yo gano la partida de Stumble Me decís si sois novios o no ¡Ojo vamos a ver que nos va a tocar! Vamos, vamos ¡Oh, bien! Sí, 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 el de los troncos Que sepáis que os voy a reventar la cabeza ¡Yo eres el tronco, yo eres el tronco, yo eres el tronco ¡Mírame! ¡Eh! ¡Estamos los tres! ¡Estamos los tres! ¡Mírame, mírame! Ari, llevas la primera pero tengo un puñetazo ¡No! 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 ¡Es sustraven! ¡Hasta yo también tengo el puñetazo! Pues a ver si me metes un puñetazo de la cabeza ¡Qué rato, Ari! ¡Ojo, Ari! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Me he caído, me he caído, me he caído, soy malísimo Me he caído, soy malísimo ¡Puñetazo a Sergio! ¡Puñetazo a Sergio! ¡Puñetazo a Sergio! ¡Puñetazo a Sergio! ¡Bien! ¡No, me lo puedo llegar a creer que Ariza Cresifica a la maldita primera! ¡La primera! ¡Puñetazo a Sergio! ¡No! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Pero qué haces?! ¡No! ¡Se revienta la cabeza! ¡Nunca nos vas a ganar! ¡Nunca nos vas a ganar! ¡Nunca te vas a esquivar! Ahora me vais a decir si sois novios a los seis novios Yo lo único que os digo es que Martina llega en 15 minutos Bueno, Martina no lo puede llevar, eh ¡Buah, es que Martina no lo puede llevar! ¡Si no! ¡Se va a liar! ¡Así que vamos a darnos prisa! Y el siguiente mapa es... ¡Semifinal! Ahora a Sergio y a Ari que va justo por delante del martillo ¿A quién le revienta la cabeza? Absolutamente nadie ¡Sergí que sube en una cosa súper extraña! ¡Sergí que esquiva la pelota! ¡Ari que va por la parte de la izquierda del mapa! ¡Me como una bola! ¡Voy en el último! ¡Voy en el último manito! ¡Me como una bola! ¡Ari yo me como ocho bolas más! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Que parece que va a hacer algo súper extraño! ¡Ehh! ¡Chil! ¡Tranquilio! 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 ¡Me he quedado la pelota! ¡Ari también que se como una bola! ¡Primero! 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 ¡Y Sergio primero! ¡Yo el quinto! ¡La última! ¡La última! ¿En serio? ¡La última! ¡Qué sueltas de mí! ¡Hostias! ¡Y los tres! ¡Nos vamos a la final! ¡Uuuu! ¡Venga, va, va, va! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Hola! ¡Esto está fácil! ¡No! ¡Esto no te matan! ¡No! ¡Estos hay algunos malos que estos te tiran a la caquilla! ¡Exacto! ¡Ah! Vale, vale, ya está, ya está! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pero Ari, Ari! ¿Dónde vas? ¡Hostias! ¡Ah! ¡Qué malo eres! ¡Y he ganado! ¡Perfecto! ¡He ganado! ¡Y yo era el maldito payaso, Sergio! ¡Estos seis malísimos! ¡Pero Sergio! ¿Por qué se ha ido corriendo Ari? Pues porque está rayada por un tema ¿Cómo que está rayada? Sí, por un tema ¿Qué tema? ¿Cuál es ese tema? ¿Qué estáis escondiéndome? A ver, te recomendaría ir para allá a hablar con él Pero del 1 a 10, ¿cuánto de tu ocho es? 100% ¡Hostias! Creo que la liada de este vídeo solo acaba de comenzar ¡Corre! 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 Vale, la pregunta es ¿Dónde se ha ido Ari? ¡Vamos hacia arriba! ¡Vamos hacia arriba! ¡Vamos hacia arriba! ¡Corre! 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 ¡Hostias! ¡Hola! 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 ¡Hostia! ¡Alto! ¡Alto! Creo que voy a matar a Max En plan, creo que voy a matar a Max Tú eres el maldito culpable Tú eres un maldito liante Eres como yo, eres un maldito maleante Señor vago, que lo único que haces es reventar el césped y dormir todo el día, tío No haces nada más en tu vida, tío Grábate unos vlogs o algo Es que dios mío, dios mío, dios, dios mío, dios, mío ¡Mío! ¡M un! Es que como Marta se entiende de esto No te preocupes y acá se va a ver de encima Si llega Martina es que esto se va a explotar ¡Corre! 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 ¡St! ¡Esto va a derrar! Pero, pero ¿¡adría qué haces! ¿¡Has visto tu hermana? ¡No! ¿Cómo que no has visto tu hermana? ¡A ver aquí! A ver, a este hombre le voy a sacar absolutamente toda la información de donde esta su maldita hermana y qué es lo que le pasa ¡A Xin and Veil y a麻! A ver, ¿Dónde está tu maldita hermana, eh, Adria? ¿Dónde está tu maldita hermana? ¿Qué es lo que le pasa a tu hermana, Adria? ¿Qué le pasa? Le pasa algo ¿Qué le pasa? Está poseída Está poseída A ver, sí que es verdad que en el vídeo de ayer Sí, está padecido Y ha desaparecido Y este de los columpios Pero de este año ya casi en el calvo comiendo Sí, un fantasma de los columpios Y se vistió ¿Se vistió de Hachisakusamo? Sí Hostias Claro, la cosa es que Adria todavía es un niño pequeño Y no sabe lo que es, por ejemplo, mentir Hachisakusamo, lo he dicho Hostias ¿Y tú sabes dónde está Adria ahora mismo, Adria? Pero señalé Vamos para ir, Adria Ey, qué guapa tu camiseta, ¿eh, Adria? Qué guapa la camisetilla Cómo está de feliz Así que ya sabéis que si queréis las mismas camisetas que Adria Porque Adria es el puto amo Si queréis ser como Adria No sabéis como yo porque yo soy un despojo de la sociedad Soy una basura Pero Adria es el puto amo, Adria ¿Eres el puto amo o no? Sí, ¿veis? Así que si queréis ser el maldito puto amo Artaboda.com en la primera línea de la descripción Vamos a ir a por tu hermana ya A ver, Adria, la pierna derecha Hay que ir bastante, bastante, bastante rápido Porque como aparezca antes Martina De que yo solucione absolutamente todas las cosas Con él y con Sergi La verdad es que vamos a estar bastante, bastante jodidos Mira lo que está en los columpios Y también está justamente la... Lo está incluso acariciando Como si Max hubiera hecho amigo de Yakisakusama Así que vamos Oye, Ari, ¿cómo estás? Bien ¿Por qué te has ido corriendo? Que la verdad sí Tú no sabes el lío que tengo yo montado ¿Qué le has dicho? Yo no he dicho nada, Ari Yo no he dicho nada Yo lo único que yo te quiero pedir Es que me digas absolutamente todo lo que está pasando con Sergio ¿Qué está pasando con Sergio? ¿Eh, Ari? ¿Qué está pasando con Sergio? Bueno, pues que estoy muy rayada No lo ves, no me ves, tío ¿Por qué estás muy rayada? Si hace tres minutos estabas perfecta Perfecta Si estabas perfecta 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 por fuera Si estabas perfecta Perfecta por fuera ¿Pero qué es lo que te pasa? Solamente, pues que bueno Porque estoy rayadísima por lo que pasó Por la pelea Que sí, que me gustó la pelea de Oliver y Sergi ¿A ver? Pero que estoy entre Sergi y Oliver, tío Y no es fácil, ¿vale? Y no es fácil O sea que me estás queriendo decir Que te gustan los dos Si Pero tú estás con Oliver saliendo Si Pero también estás ultra mega cerca de Sergi Si Entonces, ¿con quién te vas a quedar? No sé, es lo que estoy pensando Pero tú vienes siempre a molestarme Pero, pero ¿has visto a alguien Hablando con Kiko? ¿Te sigues tú a alguien hablando conmigo? Estás hablando por a padre Adria, esos no son los temas que vamos a tocar en este vídeo Obviamente tu hermana sabe quién es No sé quién es Si sabes quién es Ari Si sabes quién es Sabes quién es Perfectamente No Sabes quién es perfectamente Y esta noche No Voy a enfrentarme a él Ya te digo yo Que voy a coger Te vas a coger Absolutamente todas las cosas Y esta noche Y el siguiente vlog Va a ser de Shaki Sakusama Y de la posesión De Ari Pero si no estoy poseída Venga, va Venga, que sí, Ari Que sí, perfecto Bueno, que sí Que te vayas por ahí Encima Martina me ha dicho Que vendrá en 10 minutos Así que te vas a cagar ¿Sí? Maximo Squad Si Martina viene en 10 minutos Y nos ve con todo este puto rollo Vais a flipar Con lo que va a pasar Pero creo que Ari No me ha dicho absolutamente toda la verdad Y es que la verdad Es que no sé si está saliendo Con Oliver O está saliendo también con Sergi O sea que puede tener dos Malditos Los novios Así que vamos a descubrirlo ya ¡Ajá! ¡Ostras! Que sepas Que estaba escuchando Todo lo que estabas hablando Con Ale ¿Y qué pasa? Pues que hay una cosa Que no te ha contado ¿Cómo que hay una cosa Que no me ha contado, Sergio? Pues sí Hay una cosa Que no te ha contado ¿Y cuál es esa cosa Que no me ha contado? No te lo voy a decir ¿Cómo no me vas a decir La cosa que no me ha contado, Sergio? Porque no te lo voy a decir ¿Y por qué no me lo vas a decir? En plan, ¿cuáles son tus razones Para no decirme la cosa? Porque lo tienes que averiguar por ti mismo Encima Martino está en la puerta Así que me voy a verla Que tengo muchas ganas de verla Máximo Squad Máximo Squad Máximo Squad Hay una cosa Que Ari no me está contando Pero lo que no habéis visto Es que el móvil de Sergi Es totalmente mío Es decir Lo que estábamos buscando Desde el principio del día Era este pedazo de móvil Y ahora Vamos a hacernos pasar por Sergi Para ligar con Ari Para que sean novios De una Maldita vez Perfecto Sergi se ha ido Pero hablan con Martina O sea Si Martina ahora mismo Entra aquí y me ve Con el móvil de Sergi Me mata Por lo cual tenemos Muy poco tiempo para hacer esto La tiene agregada Como desconocido Mamá Mamá Pues fijaros Absolutamente todo el chat Está vacío Y Sergi no sé por qué Pero en un móvil Android Tiene puesto el sistema de IOS Pero bueno Eso no importa ahora mismo Vamos a comenzar con esto Hola Ari Y vamos a ponerle Por ejemplo Un corazón Unos corazones ¿No? Unos corazones Pero lilas ¿Me está hablando Sergi? ¿Pero él no estaba con Martina? Ojo ¿Ya me lo he leído tan rápido? Hola Que seca ¿No? Que poca chicha ¿No? Voy a ponerle ¿Dónde estás? En la habitación de Arta Y tú no estabas con Martina ¡Uh! Pique, pique, pique Me gusta esto Es que es verdad tío Es que no es normal tío Porque si estás con Martina Pues no le hables a mí tío No, 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 no Tienes que estar conmigo Porque pues no quieres a Martina ¿No? Porque por lo que yo veo No quieres a Martina Voy a ir directo al corazón Vamos a ponerle algo como rollo No te piques con Martina Que ella es mejor que tú Pero tú eres más lista Y más guapa Es un mensaje que no tiene sentido Pero vamos a ver Cómo reaccionaría esto Está grabando un audio Y claro Yo no puedo grabar audios Mierda Audio de 17 segundazos Chaval Perdona que te diga Martina no es mejor que Esto ni de coña Y segundo Tienes los santos años A decirme otra vez eso O a decirme algo similar Porque de verdad Que me va a farrar No sé decir tío Es que Que si estás con Martina Que estás hablando a mí Tú Vete a tomar por culo Si estabas haciendo eso ¿No? Tú la niña está muy agresiva tío Joder tío es que tengo toda la razón del mundo Arta por favor soluciona esto Arta por favor soluciona esto Con tu cabeza de carambolo Y me sigue grabando un audio Tú 31 segundazos de audio Joder Y encima Martina suelo con un lolo repetitivo Siempre tiene un video Ay es que te están describiendo todo esto Pero si dices no Porque no se puede someter nada Porque no tiene cerebro Porque es No tiene cerebro la Martina Retra Y sabemos Que esta persona del mundo No tiene que existir Es inexistente Es un fantasma Un fantasma Es un loro repetitivo Entonces no sé para qué La conoces O la quieres conocer Porque es que Se ha sido De verdad Se hace que Un montón Conociéndola Te lo juro Te lo digo Un serio Pero bueno Si te quieres ir con un cacho De lleno De mollas No lo quieras ¡Hola tú! Tú 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 O sea Si es consciente Es más que buscó De la que se está liando Aquí O sea En tres segundos Bueno pues por lo que veo Te has quedado sin palabras Porque Martina Es tan inútil Que no sabes Ni qué decir Madre Ya de la buena hermosa Tú en un minuto La ha puesto verde Te contesto Ari Vamos a empezar A liar con ella Le he puesto Yo te entiendo Y un par de corazones Para calmar la situación Tú me entiendes Vamos ¿Eres bipolar O qué te pasa? Primero dices Que Martina Es mejor que yo Y me entiendes ¿No? Buah Que bipolar De verdad Bipolaridad Aquí a tope Pero ¿Cómo que bipolar? Pero si ¡Ah! No, escúchame Y sigue mandándome audios No, no, no ni nada Para nada Bipolar a tope En el mundo de los bipolares Chaval Tranquilízate Hay que dar la vuelta A esta situación Arta Piensa cómo le puedes Dar la vuelta A la situación Porque me está Reventando audios Está grabando otro audio De 10 segundos ¿Cómo quieres que te escuche? ¿Cómo quieres que te...? De verdad Yo no entiendo De verdad No sé si los chicos ¿Séis bipolares? O no sé qué os pasa De verdad No sé ¿Pero por qué? ¡Ah! Ari está enfadada Porque yo se supone Yo soy Sergi con Martina Por lo cual Vamos a darle la vuelta A la tortilla Ari No estoy Con Martina Ni siquiera He ido A por ella A la puerta Estoy solo En la caseta Nueva del calvo Tranquilízate Y escúchame Tranquilízate ¿De qué vas? Vamos a ver Que responde a esto Otro audio ¡Por Dios! Si estás solo Si 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 O así Yo estoy ahora mismo Con un arcoiris detrás Tengo un arcoiris detrás Y nada Y tengo Me está lloviendo purpurina ¿Sabes? Si te parece Le está lloviendo purpurina Dios mío De la marrosa ¿Cómo le demostramos a Ari Que no estoy con Martina De verdad? O lo mejor de todo Como ve ahora mismo A Sergi a Martina Entrar por la puerta Me va a matar Escribiendo ¿Estás en la caseta Del calvo de verdad? Si ¿Para qué está pasando aquí? No me mientes No No Como haya visto a Sergi Por ahí La verdad es que me va a matar Ari ¡Me va a decapitar! Ah joder Que susto Vale No estoy entendiendo Absolutamente nada ¿Por qué? ¿Soy tan feo? Vale Esto es Esto es la oportunidad perfecta Para que ahora mismo me diga ¡Eres guapísimo! Escribiendo Escribiendo Es que no se pensaba algo peor No hay un corazón Perfecto ¡Es hora de atacar! Ari Para mí Eres la mejor Lo siento Si he dicho Que es Martina Pero Estaba Asustado Ya me van cogiendo cariño Bien Ahora voy a ponerle este emoticono Y seguimos con las cosas Tranqui Perfecto ¿Querés que tú Y yo Podamos Estar A solas Sin Arta Ni nadie? Tremendo envolvente Tremendo envolvente No sé ¿Cómo que no sabes? Es que a lo mejor Arta se enfada Y no quiero eso Eso es verdad Porque no me gusta Cuando se enfada Carita triste Y casi siempre se enfada Y no quiero eso Si fuese por mí Si, pero es que Arta Tres puntos Vamos A poner Un maldito bombazo Ari me gustaría dejar a Martina Y ser tu novio Ari me gustaría dejar a Martina Y ser tu novio Voy a decir que lo Arta Arta Dime Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Una cosa ¿Qué? ¿Qué cosa? No te lo vas a creer ¿Qué? ¿Qué me voy a creer? ¿Qué? No te lo vas a creer ¿Qué? Es que de verdad No te lo vas a creer ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes a ver? No te lo vas a creer ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no tengo nada, hombre ¿Qué tienes a ver? Que no Que tengo un regalo para ti Y ya está Pero que no te lo quiero dar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Sergi? Pues que Sergi me ha dicho Que va a dejar a Martina Y que va a hacer Hola Hola ¿Cómo? Que sí Que lo tengo en la En el móvil Vale 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 Y tú has pensado Para, para Hombre Y tú has pensado En qué es lo que vas a hacer con Oliver Y cómo va a reaccionar Martina Porque Martina Acaba de llegar justo a casa Lo sabes, ¿no? Bueno Que se aguante Vale, vamos a ir dejando el vídeo Justamente por aquí Yo lo único que os digo Es que en el vlog de mañana Se va a liar Pardísimo, pardísimo, pardísimo Porque Ari Si vas a salir con Sergi Obviamente vas a tener que dejar a Oliver Es verdad que lo quiero un montón Pero es que Sergi me ha fatto Bueno, vamos a ir dejando el vídeo Justamente por aquí No olvidéis dejar esos pedazos de likes 50.000 likes en este vídeo No olvidéis que si a final de noviembre No llamamos ¿A cuántos suscriptores, Ari? A 3,6 millones A 3,6 millones de suscriptores en el canal Ari abandonará para siempre Las grabaciones En la maldita Máximo Así que suscribiros a la canal Que es totalmente gratis Compartid esto a vuestros amigos Y así de arte Como siempre digo Vive al máximo Soy del iceberg puto amo Soy del iceberg Nadie puede conmigo